Quiero irme Ok nos vamos a un parque de atracciones parece No oviro la señal bueno quien seria tan tonto para irse por ese cami Pero que ver Señor conductor esta bien no necesita lentes Bueno al menos que sea buen conductor Pero por favor señor No o mi amigo de la infancia xd Momento latam xd Bueno parece que llegamos al estudio de plaza sésamo Bueno vamos a buscar los cumbos Tengo una duda me podré meter estos ductos con la caja puesta Bueno teoría confirmada no vale xd Donde estan los malditos cumbos Pero que chingados Hemos llegado al infierno ovno xd Donde estaran esos malditos cubos del demonio Ah tambien les iba a decir algo Era que como ya pueden ver el juego va mucho mas fluido Y otra cosa Quieren que siga subiendo rayon bone friends O quieren que suba otros juegos de roblox Les estaré leyendo los comentarios Ok aquí hay flechas que te indican donde esta el teatro Este lugar me recuerda a los castillos de cuentos de hadas xd Ok hasta ahora no ha aparecido el ugi mugi pirata Parece que hable demasiado pronto Oh no Jujigugui pirata aléjate Tengo que huir de el Voy a tratar de perderlo metiéndome a varias habitaciones Parece que funciono Al fin lo logre encontre al fin un cubo estoy tan feliz xd Ok Ahora vamos a dejarlo al teatro Ok ponganme musica de protips xd Bona squadra Máquina musica de protips xd Al fin gente lo logramos Al fin despues de un larguisimo tiempo xd O no ahora nos atacara la cosa con la que lavo los platos Ok parece que aquí pasaremos la noche Se ve muy acogedor se ve como la habitación de un hotel No pasara nada porque estamos con nuestro amigo pelotocino Y este men Todo dará joya la noche a no ser que se metan a robar Ok empezamos el día 2 con el Jujigugui pirata y esto Ok ojalá no muramos y pasemos a la siguiente noche Ok vamos a buscar la fundas de comida que es comida por los perros Vamos una Música de protips de nuevo 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 Oh tenemos que tener cuidado con la cosa verde Escondámonos así no nos ha de ver Música de protips de nuevo Música de protips de nuevo Xd creí que no me vería en la caja Música de protips de nuevo ¡Suscríbete al canal!